¿Qué es la actitud insolidaria e hipócrita del Partido Popular? Yo quiero poner de manifiesto la actitud altamente insolidaria e hipócrita del Partido Popular. No se puede estar cuatro horas en una reunión sectorial de servicios sociales para llegar al acuerdo de derivar 347 menores a la península. Yo creo que esto es una tomadura de pelo. Lo que debe hacer el Partido Popular es apoyar la ley de extranjería y eso obligaría a las comunidades autónomas a aceptar las derivaciones que vengan de los sitios como Canarias, Ceuta, Melilla, que están saturadas con los menores. En El Hierro tenemos 10.000 habitantes, tenemos 278 kilómetros cuadrados y tenemos de manera casi permanente 300 menores o en torno a 300 menores. A mí me parece que tenemos razones suficientes para esta actitud solidaria, empática en línea con lo que se pide de una sociedad moderna nos da la oportunidad y nos da también la altura para exigirle al Partido Popular que firme esa ley de extranjería. No puede ser lo que está pasando y que el Partido Popular de repente que por estar cuatro horas reunidos y que finalmente digan que se derivan 347 menores se vaya para casa tan tranquilos. Yo no sé si ellos duermen tranquilos o no, yo desde luego no lo haría.